¿Cómo cambiar sonido de llamada en iPhone X? Si tienes un iPhone X y quieres cambiar el sonido de la llamada, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas cambiarlo. Es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero es que entres en ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar y tienes que encontrar la opción de sonidos y vibraciones. Entras dentro. Una vez que estés dentro de sonidos y vibraciones, tienes que volver a bajar hasta que encuentres tono de llamada. Tienes que entrar dentro de tono de llamada y ahí te va a aparecer una lista de los distintos tonos que trae ya tu iPhone. Los primeros son tonos más largos, ¿vale? Y los últimos son como avisos cortos, como quien dice notificaciones. Tú eliges el que tú quieras. Si lo vas seleccionando, van sonando. Recuerda que si le das y no suena es porque tienes el teléfono en silencio. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo este. Como puedes ver. Y luego simplemente al darle para atrás ya se queda guardado. Y así sería. Así es como puedes cambiar el sonido de llamada en un iPhone X. Hasta la próxima.